Hoy vamos a continuar de nuevo con nuestra función de mirar por nuestra salud. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de esas varices tan frecuentes. Vamos a hacer este programa con una nueva técnica, se trata de una técnica no quirúrgica que utiliza un sistema de muy sencilla solución y efectiva. Vamos a hablar con un gran profesional y conocedor de dicha técnica, se trata del doctor don Juan José Márquez. Es flebólogo en concreto y él nos va a dar las indicaciones quirúrgicas o no quirúrgicas y a la vez la solución de este problema varicoso. Como siempre vamos a empezar con esas noticias médicas que creo que son interesantes. Empezamos. Pie diabético. ¿Qué antibióticos sistémicos son útiles? La infección del pie es la causa de amputación no traumática más frecuente en los enfermos con diabetes. Una de las complicaciones más frecuentes en los diabéticos son los trastornos del pie, especialmente las úlceras o heridas que se pueden infectar con gran facilidad y cuya infección puede progresar rápidamente. Involucrar a tejidos más profundos amenazando la supervivencia incluso del miembro. La mayoría de los casos precisa de tratamiento antibiótico sistémico por vía oral o intravenosa. El objetivo de este tratamiento es el evitar y detener la infección y asegurar que no se propague. Ha habido diferencias importantes entre los ensayos y la diversidad de los antibióticos evaluados y la duración del tratamiento. Como resultado de la investigación de las diferencias y limitaciones no existe unanimidad, pero lo que no se discute es el tratamiento por vía sistémica sin determinar qué tipo de antibiótico puede ser el mejor para su utilización. Vinculan un neurotransmisor del cerebro con el autismo. Los investigadores de la Universidad de Harvard hallaron que la conducta autista se asocia a una alteración de la vía de señalización usada por un importante neurotransmisor inhibidor llamado GABA. Aunque hace mucho tiempo que se sospecha que la GABA es un factor del autismo, hasta ahora no había habido pruebas determinantes. Con frecuencia el autismo se describe como un trastorno en que todos los estímulos sensoriales invaden a la vez de forma que la idea de que un neurotransmisor inhibidor fuera importante encajaba con las observaciones clínicas. Este hallazgo mejora la comprensión sobre el autismo, así como también podría llevar a nuevos tratamientos que se dirijan a la vía de actuación. Si esta teoría se sostiene en otros estudios independientes, podría conducir a nuevas formas de ayudar con algunos de los síntomas de los trastornos del espectro autista. En los pacientes con autismo la GABA presenta menos actividad. En el sistema circulatorio tenemos dos tipos de circulaciones, una es la arterial y otra es la venosa. Hoy vamos a tocar el tema de la circulación venosa y una patología relativamente frecuente que da en ese tipo de circulación, que es la circulación de retorno al corazón, suelen ser las varices. Hoy vamos a hablar de este tema, en concreto de las varices, de su tratamiento, de su diagnóstico y las posibilidades de prevención, inclusive. Vamos a hablar hoy con un gran profesional conocedor de determinadas técnicas, sobre todo no quirúrgicas en concreto, se trata de don Juan José Márquez. Don Juan José, ¿me permite usted que le tutee? Como no, amigo Armando, encantado de estar aquí contigo. Pues muchas gracias de verte de nuevo y encantado que vengas aquí. Tienes las puertas abiertas para venir cuando quieras, ya lo sabes. Vamos a hablar de ese tema que tú conoces también, que son las varices. ¿En qué consisten las varices? Bueno, pues la varices, que es algo tan común, ¿no? Pues es una enfermedad del sistema de retorno que muy bien has indicado de nuestros miembros inferiores, pero sobre todo del sistema venoso superficial. ¿Por qué? Porque en las piernas, nuestros telespectadores seguramente no lo saben, además de esa circulación arterial que has indicado, tenemos esa circulación venosa, y esa circulación venosa es muy rica, muy rica, muy rica en nuestras piernas. Y tenemos una circulación profunda en la que estás tú muy acostumbrado, sobre todo cuando atiendes esas cornadas, ¿no? Que es la que lleva... Y peligrosas. Y peligrosas. Escucha la gente, pues, por la femoral, que es lo que más escucha la gente, ¿no? Bueno, pues esas venas profundas son las que llevan el 95% de la circulación de retorno. Y curiosamente, en esas venas nunca se producen las varices. Las varices afectan a las venas superficiales. Y todas las venas superficiales de nuestras piernas solamente sustentan el 5% de la circulación de retorno. Bueno, por eso, cuando la gente dice, me han operado dos veces de varices, o tres veces, o me han tratado varias veces. ¿Por qué? Porque actuamos sobre trayectos secundarios. El problema es, y tú muy bien lo sabes, cuando aparece una trombosis en el sistema venoso profundo y ya no hay solución para esa pierna. Efectivamente, efectivamente. Entonces, se trata realmente en los trastornos superficiales, como insistes, porque tienen que vencer la fuerza de la gravedad, ¿no? Para subir hacia el corazón. Efectivamente. Entonces, son alteraciones en las cuales se acumula la sangre, tengo entendido, porque hay una capa determinada, que es el colágeno, que es en mayor cantidad que las arterias, y eso es lo que producen esos acúmulos de sangre, ¿no? Sobre todo, tampoco la gente lo sabe, si la gente viera una venita vacía sacada del orgánimo, pues es blanquita, es un globo. Entonces, la brisa es un estancamiento de sangre en el sistema venoso superficial de las piernas. ¿Por qué las vemos más dilatadas de abajo arriba? Por una cosa muy sencilla, por la fuerza de la gravedad. Todo nos pesa más hacia los pies, hacia el suelo. Por lo tanto, el orgánimo necesita vencer esa resistencia física de la fuerza de la gravedad para ascender la circulación hacia arriba. Y para eso, el orgánimo, pues lo hace a través de la bomba plantar, de la flexión plantar, de la bomba gemelar y de la bomba de succión del corazón. Cuando fallan algunas de esas partes, sobre todo las primeras, porque cuando falla la última... Cuando falla la última, tienen más difícil solución. Pues, por lo tanto, necesitamos y actuamos sobre ese sistema vascular periférico en el que cuando una vena se ha convertido en marido, ya no sirve para nada. Efectivamente. Yo tengo entendido que el sistema circulatorio, una parte es el reservorio de presión, que es la arterial, y otra es la de volumen. Que si hace falta, necesitamos en un momento determinado, pues tenemos que vencer esa fuerza de gravedad, como está diciendo, favoreciendo el retorno por algún tipo físico. También si falla la bomba cardíaca o la bomba muscular, en concreto. Sí, o sea, esencialmente, sobre todo, ese sistema de presión, entre el sistema venoso profundo, esa femoral, para que la gente que nos escuche lo entienda, y el sistema venoso superficial, paralelo de la superficie, hay una serie de venas comunicantes, ¿no? Esas venas comunicantes tienen que soportar una presión que en las venas profundas, en esa femoral que nos referimos, es más grande. Cuando en esas perforantes, en esas comunicantes, por la presión, se rompe una válvula, la sangre se nos viene hacia la superficie, y es cuando se produce ese estancamiento. Por lo tanto, podemos tener la enfermedad por una incompetencia valvular de esas venas comunicantes entre el sistema venoso profundo y el superficial, y las propias válvulas que sujetan la sangre. Las válvulas son esos nidos de golondrina, ¿no? Estos son nidos, o sea, es un tubo, se abre y se cierra, se abre y se cierra. Pero como la vena es elástica, y cuando hemos crecido ya, se nos queda con un determinado diámetro, pues cuando se dilata, ya no cierra, y todo para abajo. Y como todo pesa más hacia abajo, pues más abajo, y lo haremos de abajo arriba. Muy bien, yo creo que se tiene muy bien. Bien, ¿qué forma tenemos de diagnosticarlo? Pues la verdad que es una enfermedad, como bien sabes, que se ve con la vista, pero es muy curioso porque muchas veces, aun siendo una enfermedad del sistema venoso superficial, están a medio centímetro, un centímetro, bajo de la piel, sobre todo a veces las afenas, o algunas venas colaterales, o algunas venas perforantes, que no las impedimos ver, ¿no? O sea, que no las vemos, ¿no? Entonces, normalmente la gente que tiene varices, pues sabe que lo ha tenido su padre, o su madre, o su abuelo, o su abuela. Ya hay un antecedente genético, una debilidad, normalmente la edad, pero las vemos. Pero amigo, además de verlas, las tenemos que diagnosticar. Y hoy tenemos herramientas, diagnósticas extraordinarias, para poder, de una forma sencilla, fácil, no cruenta, para saber exactamente y ver ese sistema circulatorio periférico. ¿Qué forma es en concreto? Pues mira, si podríamos abrir como un libro, y podríamos abrir este aparatito, fíjate de qué forma tan sencilla, este aparatito, que también me acompañan cuando voy a África, porque es una forma muy fácil de ver, un ecógrafo, un ecodopler. Aquí podemos, con este aparatito, podemos ver, sobre todo ver y escuchar lo que pasa por dentro, con una sonda que la ponemos encima de la piel, y vemos esos trayectos venosos. Por lo tanto, el ecodopler, es decir, el eco y el doppler, que es el sonido, pues podemos ver, escuchar ese sistema de retorno para saber a dónde alcanza, a cuánto alcanza, cuál es su manito. Por lo tanto, no tenemos que hacer, como antiguamente recordarás, cuando se tenía esa duda de las personas que habían tenido una tromboflevitis superficial y, o profunda, hacer una flemografía, que seguramente que algunos de los espectadores que nos escuchen les han pinchado alguna vez. Efectivamente, que esta técnica para la tromboflevitis es extraordinaria, claro. Armando, cuando nosotros empezamos a estudiar medicina, la ecografía no existía, desde el año 70, bueno, no habíamos empezado casi, pero del año 70 para qué es cuando se ha desarrollado. Pero hoy, afortunadamente, como todo, se minimiza, o sea, los ordenadores, los teléfonos, todos con un aparatito estos con apenas dos kilos, te les puedes llegar a cualquier lugar, en cualquier sitio, puedes hacer un diagnóstico fácil, sencillo, preciso. Por lo tanto, oír y escuchar. No es necesario ninguna otra técnica especial que haya que realizar. Lo digo porque hoy vivimos el día de la solicitud, la era, la era de la solicitud de las distintas pruebas que a veces no son necesarias, hemos actuado en peores corridas, hemos actuado. Pero entonces, con esto es muy sencillito y creo que es la solicitud que se debe hacer únicamente para el diagnóstico. ¿En qué consiste el tratamiento radical de las varices? Pues, mira, la varices es un problema, sobre todo porque a veces la gente escucha, es que no me gustan los antiestéticos, no sé, no, la varices es una auténtica enfermedad, una auténtica enfermedad, ¿no? Entonces, afortunadamente en medicina avanzamos muchísimo, ¿no? Y hasta hace unos poquitos de años la opción, la única opción que existía era la cirugía. Ahora, afortunadamente en los tiempos evolucionamos, estudiamos, investigamos y actualmente hoy la técnica terrible, la técnica con microespuma es lo más avanzado para tratar cualquier tipo de varices, las pequeñas, las medianas y las grandes. Tú sabes bien que la cirugía de las varices no es demasiado agradecida, aun en manos de grandes cirujanos, porque hacer un incision en la ingle o varias incisiones, meter un flebostractor, estripar o destripar, como la gente que nos escucha a los pueblos de sacar la tripa, ¿no? Pues se rompen, ¿no? Entonces es una cirugía ciega. Pero hoy, con estos elementos que tenemos, para poder in situ verlo, podemos solucionar el problema de las varices y después si quieres hablamos de ello, de una forma no cruenta, mínimamente invasiva, con un éxito absoluto y sobre todo, sin necesidad de dejar de trabajar, porque el coste laboral, de las bajas laborales que existían en la enfermedad varicosa era muy alto y eso nos cuesta a todos, no solamente al que no puede trabajar, al empresario, a los contribuyentes, al Estado. Por lo tanto, hoy podemos tratar de una forma no quirúrgica las varices y en medicina cardiovascular hemos avanzado muchísimo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que una persona que le han dado un infarto en un determinado momento, se le coge, se le lleva una uvi, se le hace un catéter, se le pone un estén, se le pone un muellecito y evitamos que muera esa parte del corazón. Por lo tanto, hoy en medicina cardiovascular hemos avanzado muchísimo para tratar con técnicas mínimamente invasivas para tratar y hacer con una gran eficacia el tratamiento de estas enfermedades. Esta técnica, esta técnica, el tratamiento radical que estás diciendo, se puede utilizar para todo tipo de varices, como estás diciendo, las grandes, las medianas y pequeñas también. Absolutamente. Porque el concepto que se tiene en general es que estas técnicas, pues el pegamento, la espuma, la tal, que suelen ser para varicosidades de pequeña dimensión, ¿no? O superficiales. Para cualquier tipo de varices. Y sobre todo porque, y a veces en la medicina cuesta a los médicos vencer al tiempo, a veces parece que somos conocedores de la verdad absoluta y evolucionamos muchísimo. Y eso ha pasado en la filología. Yo además, fíjate, Armando, si te hablo con criterio, que en el final del año 93, yo fui el primer médico en recibir el tratamiento de grandes varices sin cirugía por un extraordinario médico español, el doctor Juan Cabrera de Granada, ¿no? Que en un pequeño foro de médicos, pues recibimos los conocimientos. Y yo no solamente recibí los conocimientos, sino a la experiencia, ¿no? La experiencia de haber sometido, pues, a ese tratamiento y la verdad es que es un tratamiento extraordinario. Que a lo largo de estos 20 años, pues hemos ido descubriendo todas las virtudes y también los efectos, digamos, más, no indeseables porque no había ninguno, ¿no? Pero lo hemos ido perfeccionando. Y tú te imaginas una persona, ahora que viene el buen tiempo, que va a la piscina, a la playa, y no es capaz de ponerse un bañador, o vamos paseando, y veas las varices que tiene, y lo podemos solucionar en aproximadamente una hora, un buen diagnóstico, y se van a su casa o a su trabajo. Precisa esta técnica de que estamos hablando, la microespuma, ¿algún tipo de anestesia, algún tipo de hospitalización? ¿Cómo sea? ¿Qué precisa? En absoluto. Un paciente llega a nosotros, cuando un paciente llega a la consulta, lo primero va un día a la consulta, que lo hacemos absolutamente gratuito, hacemos una exploración ecodopler, le diagnosticamos exactamente lo que tenemos, y le decimos las opciones que le ofrece la medicina. Y son tres. No hacer nada y seguir de sufridor. Se puede pasar por la cirugía con los condicionantes que tiene la cirugía, o se puede pasar por la técnica TRUV, tratamiento radical de varices, con microespuma. El paciente es el que elige, y el paciente es el que decide el lugar, la confianza, para hacérselo. Pero está absolutamente contrastada, porque son miles los pacientes que hemos visto ya. Acumulamos una experiencia enorme. Es una técnica que está universalizada y que ya en todas las publicaciones del mundo se maneja como una opción absolutamente indiscutible como tratamiento no quirúrgico a las varices. ¿Cómo se realiza en concreto la técnica de la TRUV? Pues imagínate, Armando, que tú llegas con varices, llegas a la consulta y lo primero... El único no tengo. Bien, pues mira, imagínate, cualquier persona que tenga varices, llega esa persona que se va a someter al tratamiento. Lo primero que hacemos es fotografiarle sus piernas, porque no hay mejor garantía para un paciente que le fotografías por delante, por detrás, por los lados, sus piernas. Fotografías que cuando terminas el tratamiento en ese mismo día, se las lleva a su casa. Y así va a ver en el tiempo la evolución del tratamiento. Por lo tanto, fíjate si tenemos confianza en el trabajo, que le digo, mire, estas son sus piernas. Porque a veces nos llegan ahora pacientes y dicen, oye, a mí un perrano hace 20 años, ¿y cómo las tiene usted? Bueno, pues, así podemos saber dentro de 20 años después. Claro, es que el concepto general del personal que se opera de varices es la reproducción. En muchísimos casos es así, de hecho. Es la, no la reproducción, la formación. La de formación. ¿Por qué? Porque en el sistema vascular superficial, que solamente hemos dicho al principio que sustenta el 5% de la circulación, hay miles de kilómetros. Sería imposible, a lo largo de toda una vida, que el sistema venoso superficial enfermara al 100%. Imposible. Por lo tanto, podemos resolver unas varices y pueden salir otras. Pero, amigo Armando, también estamos para prevenirlo. Por lo tanto, nosotros, en ese compromiso que hacemos de la curación de la solución, también le ofrecemos al paciente, pues, que vaya, pues, como vas a hacerte la análisis de sangre, como vas al odontólogo, como vas al ginecólogo, como vas, qué sé yo, es decir, supone una revisión. Porque normalmente las varices, la gente se va abandonando y va cuando ya no tiene más remedio. Por lo tanto, no solamente la solución, sino la prevención. Si tú una vez al año vas al médico, pues, si un día te sale una pequeña varicosidad, podemos tratarte una pequeña varicosidad. Antes de que llegue a... Claro. Por si tienes colesterol y te dicen el médico, mire usted que no, y va usted dentro de 10 años, pues, probablemente le haya pasado algo. ¿Qué riesgos puede tener esta tesis? Absolutamente ninguno. Riergos, nosotros no tenemos efectos indeseables, absolutamente ninguno. Porque manejamos mínimas dosis medicamentosas, pero, sobre todo, estamos viendo dentro del organismo lo que estamos haciendo. Por lo tanto, tenemos una confianza tal en el tratamiento y una experiencia acumulada a lo largo de estos 20 años que, afortunadamente, no existen efectos indeseables. ¿Qué forma de prevenirlo? ¿Cuáles serían tus consejos para prevenir que apareciese esta enfermedad? Claro. Normalmente hay un porcentaje muy elevado de un componente hereditario. Por lo tanto, hay personas que heredamos esa debilidad genética. Otros heredan la hipertensión, otros la diabetes, otros las jaquecas, otros la gastritis, otros la enfermedad de la que sea, de intestinal. Por lo tanto, eso está heredado. Pero, sobre todo, la vida sedentaria, mal. El sobrepeso, mal. En el caso de las mujeres, pues los embarazos es una causa que, al someterse a esa presión y ese sistema vascular, esa bomba que tenemos que tener para que suba la sangre hacia el corazón, pues es importante. Por lo tanto, no podemos hacer demasiadas cosas. Pero sí, vivir en calidad de salud, con el sentido común, tener una vida sana y, desde luego, cuando tenga la enfermedad, pequeña enfermedad, acudir al flebólogo para que te vigile, para que te estudie y para que resuelva si en ese momento es necesario. Estás hablando de como si fuera necesario controlar también, aunque no haya varices, controlar si hay aparición o no, para poder prevenirlo cada cierto tiempo. Nosotros decimos, en las personas que tienen esa predisposición genética o tienen ya esos antecedentes, es muy sencillo. Normalmente la varicia es algo que lo vemos, se ven. Entonces, esas personas que lo ven son candidatos a estar siempre con esa cronicidad. Pero lo que sí podemos evitar es esas grandes varices, desarrollar esas grandes varices. Por lo tanto, una vez resuelto el problema importante, imagínate, en vez de realizar una safenectomía, es decir, la extirpación de una safena interna, nosotros podemos cerrar una safena interna. ¿La técnica consiste en formular el circuito? Todo lo hacemos por vía ecográfica. Hacemos una fotografía, marcamos perfectamente todos esos trayectos venosos, acometemos por vía ecográfica, canalizamos esas venas, introducimos esa emulsión en forma de microspulmero y lo que hacemos es cerrarla. Producimos una induración, esa adventicia, esa mucosidad que tiene la vena tan fina. La capa interna. La capa interna. Que además no duele nada porque como no tiene terminaciones nerviosas sensitivas, no duele nada. Entonces, producimos un espasmo, lo cerramos, se endurece esa atrofia y es como un junco que se seca. Se encoge y desaparece. Y se queda ahí un hilo dentro del organismo. Que va desapareciendo conforme avanza el tiempo. Claro, y ya no produce problemas porque el problema de las varices es el estancamiento de la sangre. Y el estancamiento de la sangre supone los peligros desde la tromboflevitis, que es la complicación más habitual y el más indeseable de todos, las ulceras. Por lo tanto, es importante que la gente que tenga esta predisposición o tenga esta patología, pues acuda con la posibilidad de tratarse. Lo que pasa es que Armando en la sanidad está un poco maltratada. ¿Por qué? Porque quizá no ha sido demasiado agradecido el tratamiento quirúrgico. Hemos dejado ahí un sistema de retorno secundario y se ha quedado ahí bueno, aguante, es estético, no sé qué, no va a tener un buen resultado y ha quedado ahí un poquito relegada. Pero afortunadamente evolucionamos y hoy la microespuma... ¿Dónde en concreto tienes tú la asistencia? Pues nosotros se pronuncia en un centro de estudios flebológicos, estamos en varios puntos de España, pero centro de estudios flebológicos, o pinchan en internet tratamiento TRV, tratamiento radical de varídeos, TRV, que son las iniciales de tratamiento radical de varídeos, TRV, que es una patente de marca nuestra y ya está. Pero la técnica está universalizada y cualquiera que vaya, a quien quiera. Bueno, con mucho tiempo. Sí, esto siempre está abierto aquí, comunicamos lo que hay, hablamos de las novedades, y cada uno es libre de elegir, por supuesto, de lo que quiera o como quiera. Muchísimas gracias, Juanjo, por haberme acompañado, por habernos demostrado esta técnica novedosa, para que podamos ganar en salud que es lo que pretendemos en este programa. Muchísimas gracias por tu visita. Encantado a vosotros también. Gracias. Hasta otro día. ¡Gracias! ¡Gracias!